¡Buenos días! Me llamo la reina Sofía. ¡Mucho gusto! Hoy les digo muchos ecos sobre mi vida. Mi vida es muy interesante y diferente de la gente normal. Soy una reina muy profesional y tengo muchas responsabilidades. Todo comenzó en el 2 de noviembre de 1938 en la Villa Pisciclo en Atenas, Grecia. Soy la hija de mis padres, el rey Paul de Grecia y la princesa Frederica de Hanover. Mis padres fueron descendientes de la más vieja hija, la reina Victoria. Tengo dos hermanos menores. Uno de mis hermanos es el rey Constantino II de Grecia y mi hermana se llama la princesa Irene. En Hebril de 1941, la Segunda Guerra Mundial empezó. Mi familia salió a Grecia cuando Alemania y Italia invidieron. Nosotros vivimos en Alejandría, Egipto y Ciudad del Cabo, Sudáfrica, por cinco años antes de regresar a Grecia en 1946. Yo asistí al Nazar Universidad de Chicas en Alejandría. También yo estudié en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Yo terminé mi educación en una escuela en Salem, Alemania. Estudié el cuidado de los niños, la música y la arqueología. Yo conocí a mi esposo, Juan Carlos de España, en un crucero en las islas en 1954. Nos casamos en el 14 de mayo de 1972 en Atenas. Tuvimos tres ceremonias. Una ceremonia católica, una ceremonia grecia ortodoxia y una ceremonia civil. Cuando me casé, yo cambié la ortografía de mi nombre de Sofía con un P a Sofía con un F. Tuvimos tres hijos, Infanta Elena, Infanta Cristina y el Rey Felipe VI de España. Ahora tengo ocho nietos que amo mucho. Yo recibí muchos primos en mi vida, como el Orden del Corazón Dorado y Franklin D. Roosevelt, Premio de los Derechos de la Disabilidad Internacional. Soy una miembra de la San Fernando Real Academia de las Pelas y Artas y de la Real Academia de la Historia. Soy la presidenta executiva de la Fundación Reina Sofía, la Fundación de Euda contra la Adicción de las Drogas y la Reina Sofía Escuela de Música. Yo apoyo educación y ayuda para el despecacitado. En mi tiempo libre, yo participo en proyectos internacionales para mujeres rurales. También me encantan esquiar y navegar. En 1960, participé en los Juegos Olímpicos de Roma en el equipo de regatas. Soy vegetariana y me encantan los animales. Puedo hablar cinco lenguas. Gregio, alemán, español, francés y inglés. Soy una figura importante en la cultura española. Espero que mis nietos toman mi trono en el futuro. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.